Yo soy Aida Mendoza y les voy a contar un cuento que se llama Cocorico, de Marisa Núñez. Había una vez un pollito que se llamó a Cocorico. Él era alegre y muy juguetón. Le encantaba escuchar música y hasta bailaba el pinchiripao. Una tarde cuando jugaba con su mamá, se le ocurrió una gran idea. Mamariquito, mamariquito, ¿podrías hacerme un bizcocho por favor? Arré un bizcocho muy rico, pero antes tendremos que ir a buscar leña para encender el horno. Yo voy, mamariquito, yo voy. Perro, ten cuidado con el gato pelado. Quema olla tres veces por cada bocado. No te preocupes, mamariquito. Pico, 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 pico. Se fue muy contento y por el camino cuando recogía palitos con su piquito, de repente escuchó. ¡Marrameau! 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 ¡Ay, ay! No me comas, gato pelado. Yo estoy pequeñito. Además, tengo que llevar leña para que mi mamá encienda el horno. Hará un bizcocho enorme. Si no quieres que te coma, entonces tendrás que darme la mitad de tu bizcocho Claro que sí Se fue corriendo y cuando llegó a casa le contó a mamá gallina Así que juntos se pusieron a hacer un bizcocho Batieron huevos, tamizaron harina, le agregaron azúcar Y de rato, ¡ay! ¡Holía delicioso! A Cocorico se le había antojado tanto el pastelillo Picotí, picotá, picotí, picotá, picotí, picotá Picotí, picotá, ¡qué delicioso está! ¿Se comió todo el bizcocho? Cuando en eso llega su mamá y le dice Cocorico, ¿qué has hecho? ¿Te has comido todo el bizcocho? ¿Y va a venir el gato pelado? ¿Y te va a comer de un bocado? En eso Se escuchó algo por la puerta ¡Marramiau! ¡Marramiau! Estoy oyendo un pollito Y me lo voy a comer De un bocado ¡Ay, mamariquita! ¡Ay, mamariquita! ¡Ay, mamariquita! Tan asustados Tan asustados que se fueron a esconder A una olla de barro Y creían que ya se habían salvado ¿Cuándo? ¡Marramiau! 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 ¡Estoy oliendo un pollito Y me lo voy a comer De un bocado! ¡Ay, mamariquita! ¡Ay, mamariquita! No paraba de temblar Cuando El gato pelado Me iba a meter la pata En la olla de barro Y ¡Ah! 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 De tal estornudo Que se quebró la olla de barro Y saltó a pedazos ¡Marramiau! ¡Marramiau! ¡Que se me cae el peor! El gato pelado Corrió muy rápido Y se olvidó del bizcocho Así que mamá gallina Hizo uno más Lo partió por la mitad Y lo comenzaron a disfrutar ¿Se te antoja Un pastelillo? ¡Marramiau! 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 ¡Marramiau!